Obviamente, felicitar a cada uno de ustedes por todos los logros que tuvieron el mes pasado, todos los avances que tuvieron el mes pasado. Muchas felicidades por esos rangos que lograron, por todo el esfuerzo que pusieron. Creo que hicieron un trabajo extraordinario, pero también sé y tengo la fe, obviamente, y la creencia que esto es el comienzo de grandes, 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 grandes cosas que van a suceder en la vida de cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice esto porque la gloria postrera será mayor que aún la primera que tú has podido ver con tus ojos. Yo soy un hombre de fe. Creo que el liderazgo que Dios me ha permitido, obviamente, servir a las personas está basado en principios en la palabra. Así que siempre cuando me escuches hablar, ya va a ser muy normal para ti para que, obviamente, siempre voy a estar refiriéndome a lo que es la estructura, los principios que siempre nos llevan a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Sabes por qué esta empresa se diferencia y tiene, obviamente, algo muy particular dentro de la industria? Porque somos líderes que hemos venido desde abajo. Hemos trabajado muchísimo, pero somos líderes que trabajamos con una absoluta integridad, con principios y valores, y que creemos que lo más importante dentro de este proyecto de vida divina, y así nos lo enseña nuestro señor Armand Puyol, la doctora Esther Ramos, creemos que lo más importante, sin duda alguna, son las personas. Y para poder llevar y dejar un legado, siempre, siempre creo que hay que hacerlo de la manera más, más correcta. Amando a la gente, respetando a la gente, educando a la gente de la mejor manera para que tengan los resultados, y sobre todo, preocupándonos por el futuro y el éxito y las metas de cada uno de ustedes. Vida divina no está, obviamente, más bien dicho, le interesa muchísimo dentro de esta visión, este proyecto, de que tú puedas ser el próximo o la próxima millonaria de esta empresa. Y si en tu mente está este pensamiento, porque mira, trabajo con muchas personas y ya me la sé, a mí no me importa el dinero, me avisas y yo paso por él, va. Rapidito yo paso por él, no te preocupes, porque así me ha topado mucha gente que le digo, mira, tienes la casta, tienes las agallas, tienes las habilidades para ser el próximo millonario. A mí no me importa el dinero, mi líder. Bueno, si no te importa, nosotros, yo y Abby pasamos y Mike pasamos por él. No te preocupes, lo mandamos por él rápidamente. Entonces, en esta vida realmente creo que llegan las oportunidades. Mira, en esta vida llegan las oportunidades, hay que saberlas aprovechar. Vida divina por algo llegó a tu vida, por algo llegó, obviamente, a tu hogar. Yo estuve buscando 11 años una oportunidad, 11 años en donde mi vida fue un rollercoaster en todas mis circunstancias de la vida, tanto emocionalmente, tanto buscando oportunidades, subidas, bajadas, más bajadas que subidas, más caídas que éxitos, realmente buscando una oportunidad en la vida. Y yo no encontraba una oportunidad. Yo encontraba trabajos, obviamente, bien esforzados y bien mal pagados, en donde cuando, obviamente, iba avanzando, me di cuenta que yo no había nacido para eso. Yo no había nacido para ser una persona que me oprimieran, me hicieran bullying, una persona para estar pagando tarjetas de crédito todos los días, estar encerrado en deudas constantemente dentro de lo que es mi vida. Y me fui dando cuenta que yo había nacido con un propósito grande, grande por parte de Dios, pero no encontraba el vehículo correcto en donde yo poder, obviamente, desarrollar el propósito y la asignación que Dios me había mandado. Y en mi caso fueron 11 años de búsqueda, 11 años de búsqueda, en donde le oraba al Señor que me, obviamente, pudiera encontrar una oportunidad y no llegaba a la oportunidad, no llegaba a la oportunidad. Y yo estaba, obviamente, creyendo en que en algún punto de mi vida iba a llegar la oportunidad, en que en algún punto de mi vida Dios iba a mostrar y me iba a mostrar algún proyecto en el cual yo pudiera sentirme bajo propósito y que fuera de bendición para muchas, muchas personas. Así que quiero decirte con esto que gracias a que he podido entender cómo Dios trabaja en las personas y el don más grande que Dios le ha dado a la humanidad se llama visión. Y antes de que tú ames el proyecto, antes de que tú ames el producto, antes de que te enamores del plan de compensación, antes de que te enamores del liderazgo, antes de que te enamores de todo el movimiento que nosotros estamos haciendo o que ustedes están haciendo, la empresa está haciendo, lo primero que tú tienes que ver en este proyecto y que te va a dar, obviamente, todo para poder soportar en el camino es la visión de esta empresa. La visión de esta empresa es poder ayudar a millones de personas a que puedan ser libres, gente feliz, gente ganando dinero, gente mejorando su salud, gente desarrollándose, creciendo como personas, abriendo los ojos, obviamente, encontrándose a sí mismos, encontrando un propósito, la asignación, que se sientan plenos dentro de este proyecto y se puedan desarrollar y crecer como personas y sean prósperos absolutamente en todas las áreas de su vida. Hoy hablaba con un líder y me decía que un líder que a él lo estaba buscando, me decía que ese líder quería entrar dentro de vida divina, pero con ciertas condiciones, ¿no? Y yo le decía, pues lo único que le podemos ofrecer es la oportunidad de este proyecto, porque en realidad este proyecto lo que hace a la gente cuando tú valoras, tienes la humildad de entenderlo, es que te regresa un propósito extraordinario y el cual tú puedes ayudar a muchísimas personas sirviendo y aportándoles valor todos los días, ¿no? Con nuestros productos, con el plan de compensación, con el liderazgo que realmente estamos desarrollando, con su liderazgo que cada uno de ustedes tiene, porque déjenme decirles algo, cada uno de ustedes son personas extraordinarias, son personas obviamente que tienen la capacidad de poder lograr lo que ustedes quieran. Fíjate bien, yo le digo muchas veces a los líderes, hay líderes, hay personas que han empezado este proyecto aún mejor en las condiciones como yo lo empecé. Hay gente que tiene su casita y gloria a Dios por eso. Hay gente que tiene sus carritos, gloria a Dios por eso, que no estás batallando por un mandado y gloria a Dios por eso. Te digo algo, cuando yo empecé este proyecto, yo no tenía ningún beneficio absolutamente de eso. A mí me tocó dormir en mi carro, me tocó dormir obviamente en mi garachito, que ahora lo convertí en mi oficina, que es aquí donde tú me puedes ver. Yo no dejo mi garache, esta es mi oficina, porque cuando yo entro a este lugar me recuerda de donde Dios me sacó. Y mucha gente me ha dicho, pero mi líder, tú podrías tener la mejor oficina de donde tú vives, es inclusive tener lo mejor. Pero le digo, ¿sabes qué? Aquí es donde yo me siento, donde yo salí, donde yo empecé sin nada, donde me he desarrollado, donde he podido seguir adelante, donde me mantengo con los pies sobre la tierra, entendiendo que esta es una gran oportunidad y que si Dios nos ha permitido avanzar, es por la gracia que Él nos ha dado en cada uno de nosotros, sin, ojo con esto, porque hay veces que cuando realmente logramos algo, logramos el éxito, logramos obviamente mejorarnos en todas nuestras áreas, muchas veces se pierde el piso. Y esto es lo esencial de este proyecto, de que debemos seguir adelante humildes, avanzando y haciendo que las cosas sucedan y sirviendo a cada uno de nosotros y de nuestras comunidades, porque mucha gente ocupa este proyecto allá afuera. Si tú te sales, tocas la puerta al vecino al lado, te prometo que ocupa 10 dólares más en su bolsa. Si tú te sales, inclusive afuera de tu casa, le tocas la puerta a tu vecino, te prometo que ocupa una desintoxicación. Si tú te sales allá afuera, te prometo que esa persona necesita ser escuchada por falta de amor, rechazo, bullying en el trabajo, inclusive maltratos en la familia, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, porque no se toman el Mars ni el Venus, ¿no? Tú sabes. Entonces, muchas veces sucede así. Y este proyecto, este proyecto yo me atrevo a decir que es un pedazo del cielo en la tierra. Vida adivina, es un pedazo del cielo en la tierra que vino a ser de bendición para miles de personas. Así que si hoy tú estás aquí, no es por casualidad, sino por un propósito muy grande en el cual obviamente si tú te permites a ti mismo, tú pones el trabajo, haces el esfuerzo, corres la milla extra, estoy seguro, 100% seguro que tú vas a tener resultados. Yo siempre les he enseñado este principio a muchos de mis líderes. Si tú por 18 meses consecutivos, si tú por 18 meses consecutivos, por 18 meses consecutivos, tú te apegas al sistema de Zoom, tú vas a los eventos, tú obviamente desplazas el producto, no dejas de reclutar, desarrollas líderes. Si por 18 meses dentro de este proyecto, tú eres enseñable, vas a quemar algunos barcos, sí, vas a cambiar de prioridades, sí, pero te prometo, te prometo, te prometo que tu futuro jamás va a ser un futuro obviamente con escasez y no va a ser un futuro totalmente en abundancia y cuando Dios abre la ventana de los cielos, déjame decirte que la abundancia que Dios tiene para ti es una abundancia inagotable. O sea, siempre va a haber una bendición grandísima en tu negocio si tú por 18 meses haces la recomendación que un humilde servidor te está dando en este momento. Ay, mi líder, pero estoy muy lejos. Bueno, ya depende de ti hacer el esfuerzo. Ay, mi líder, pero no tengo para el evento. Bueno, ya depende de ti. Si obviamente haces un esfuerzo por ahí, te deshaces de algo que no te está funcionando, inviertes en tu boletito. O sea, ya depende de ti si tú vas a hacer los esfuerzos. Yo he hecho desde que comencé muchos pasos de fe, vamos a decir, no voy a decir esfuerzos, sino movimientos de fe creyendo que todo lo que estaba haciendo me iba a traer grandes, grandes, grandes resultados. En el primer evento de Vida Divina yo no tenía dinero, pero ya les conté lo del sneaker, ¿no? Entonces me aventé la hazaña del sneaker, de la barra de pan y el galón de leche, que al final del día terminé pagando, ¿sí se saben esa historia? No se la saben. ¿Sí se la saben? ¿No? ¿Quieren que se las cuente? Que al final del día terminé pagando con todo de intereses, mil doscientos dólares. Te voy a decir, yo siempre he sido una persona, y te recomiendo que así seas en tu liderazgo, ¿ok? Yo te recomiendo que en tu liderazgo seas una persona que sumes y no restes a tus líderes, ¿ok? No seas una carga en el equipo, ¿ok? No seas una persona que obviamente la gente quiera tener lejos del equipo. Siempre tienes que ser una persona que sume al equipo, que aporte al equipo, que dé amor al equipo, que no seas una, que no te vengan venir tus líderes y dicen, ay, canijo, ahí viene este nombre. Siempre procura aportar al equipo. Yo te voy a decir algo, el primer evento de Vida Divina yo no tenía dinero. Absolutamente no tenía dinero. Dormía en la sala de un departamentito de la mamá de mis niñas, y ya me había separado, y solo porque fui le rogué le dije, por favor déjame dormir dos meses en tu sala, para en lo que agarro un trabajo me aliviano, y te prometo que me salgo de tu departamento. Porque estábamos pasando un divorcio, obviamente con mi exesposa, con la mujer que yo había estado por 14 años, la mamá de mis niñas, ¿no? Entonces no tenía el dinero, estaba de arrimado, estaba de homeless prácticamente, batallándole a la vida. Y el primer evento, yo entendí, ojo con esto, la importancia de asistir a los eventos. Los eventos es el pegamento de tu negocio. En el evento es donde va, es el detonante de tu negocio al próximo nivel. Un evento, apúntalo en letras grandes, no es una opción, es un estilo de vida, ¿ok? Es un estilo de vida. Un evento no es una opción, una opción es, ¿iré o no iré? No tengo el dinero, entonces no tengo la posibilidad. Híjole, no me van a dar los días, no creo que pueda ir, porque el manager se enoja y me van a correr. Vuelvo y repito, los eventos no son opciones, son estilos de vida. Cuando tú te levantas, todos los días, a ti te encanta el café, que por eso no me estoy tomando un capuchino ahorita. A ti te encanta el café y tú no te preguntas a ti mismo, oye, ¿me puedo tomar un capuchino, Manuel? Tú vas en automático, te pones tu taza, tu agua calientita, abres el capuchino, te lo revuelves y lo tomas. Es un estilo de vida. Bueno, el evento es un estilo de vida. Entendiendo eso, que en los eventos hay un detonante grandísimo dentro de lo que son los negocios y en tu liderazgo. Yo no tenía dinero, pero tenía una tarjeta del Chase, ojo con esto, y tenía la modalidad de que cuando no tienes dinero, pasas la tarjeta y te dan 24 horas para poner el dinero si no te cobran los 35 dólares. Bueno, entonces yo estaba orando y le decía, señor, dame una idea, una idea creativa para no levantar el teléfono y ser una carga en una persona, decirle, ¿me puede prestar un dinero para ir al evento? Dije, dame una idea creativa en la cual yo no tenga que molestar a ningún líder, quitarle su dinero a ningún líder, pero que tú me des la posibilidad de poder ir a ese evento y de poder estar en el primer evento de vida divina sin producto. Sin producto, ya había reclutado 98 directos, sin producto. Y yo la responsabilidad que tenía era que tenía que estar presente sí o sí en ese evento. Entonces, tenía esa tarjeta del Chase, que por cierto, todavía la guardo por ahí, la tarjeta del Chase de recuerdo. Entonces, yo iba en el Hondita, en un Hondita que tenía que mis líderes le decían el bote pateado al Hondita porque me dan carrilla, ¿no? porque tenía un Hondita así. Entonces, yo iba pasando por la Walmart, iba pasando por la Walmart y yo, señor, dame una idea creativa para poder tener dinero para ir al evento. Y yo era una persona muy afas... ¿cómo se dice? ¿fanática o que me gustaban mucho los sneakers? Me gustaban. Ya no. Pero cuando los miro, te voy a confesar que casi se me salen los ojos, así como el de Mask para que los quiero comprar y me los quiero comer. Entonces, siempre cuando tú vas a pagar en la Walmart, en el pasillo donde tú pagas, adivina qué hay ahí. Los sneakers. Entonces, yo me acordé, dije, el sneaker cuesta un dólar, pero cuando yo pase la tarjeta, la máquina me va a decir, do you want cash back? Y dije, ay, Dios mío, gracias, señor, por hacerme tan inteligente siempre, ¿no? Entonces, me estaciono, me bajo, agarro el sneaker, y les paso la tarjeta, pongo la clave, y la tarjeta dice, do you want cash back? Y le puse, claro que quiero cash back, ¿no? Claro que necesito, o sea, yo viendo a la cajera como diciendo, si supieras que tengo que ir a un evento y no tengo el dinero y este sneaker me va a salvar la vida, y le puse 100 dólares. Entonces, tenía el sneaker y me dieron los 100 dólares, pero estaba mi cuenta menos negativo. Entonces, me voy saliendo de lo que es la Walmart y en la puerta me detengo y digo, no, espérate, espérate, última hora y me dan otro 100. Me devuelvo, entro y agarro una barra de pan, llego, la pago, y en la máquina decía, do you want cash back? Le puse otro 100, ahora tenía el sneaker, la barra de pan y 200 dólares. Voy saliendo y digo, espérate, espérate, no, no, otro 100, porque digo, para ir a un evento, no con 200, va, y ya llego, agarro el galón de leche, lo pago y luego dice, do you want cash back? Y yo, otro 100, pic, le pechurré y ya tenía 300, el sneaker, la barra de pan y lo que es el galón de leche, no, este, sabor vainilla, 30%. Entonces, ya tenía un lonche y 300 dólares en la bolsa. Iba saliendo y digo, espérate, a ver si me dan otro 100 de pura casualidad. Me regresé, pasé la tarjeta y ya la tarjeta estaba totalmente declinada. ¿Cuál fue, obviamente, la habilidad en este momento y el compromiso y el saber que yo tenía un evento? ¿Molesté a alguno de mis líderes? ¿Sabes qué? No los molesté, te voy a decir por qué. Porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en nuestro hogar. Yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta arrestarle a la gente. No soy un tipo de persona que molesto a la gente, que estoy arriba de la gente, que préstame jamás en la vida mi madre jamás me educó así. Entonces, yo estaba pensando ¿qué hago? Si no me hubiera salido esa idea, igual no sé, voy a ir viendo lo que hubiera tenido la tele, no sé, zapatos, lo que hubiera tenido, pero yo hubiera estado en ese evento porque estoy en ese evento. Entonces, ya tenía 300 dólares, un sneaker, una barra de pan, un galón de leche y la cuenta menos 300 dólares. Al final del día con todo impuestos y multas pagué 1,200 y fueron los mejores 1,200 y más sabrosos 1,200 y más felices 1,200 que en toda mi vida he podido pagar. Te voy a decir ¿por qué? Porque en ese evento comenzó un legado. En ese evento comenzó una gran historia. En ese evento mi vida fue impactada como tú no tienes una idea. En ese evento Manuel entró de una manera y salió con una perspectiva totalmente a la visión de este proyecto, con un compromiso mayor a este proyecto, entendiendo que estaba en el lugar correcto dentro de vida divina con los líderes correctos, con el producto correcto, con el movimiento correcto y le daba gracias a Dios de que mi cuenta estuviera menos negativa. No me importaba lo que sucediera. ¿Por qué? Porque yo ya había, yo ya, yo estaba en ese evento gozándome en el evento, disfrutando del evento, creciendo, conviviendo, compartiendo historias en el evento y fueron los mejores mil doscientos dólares que con todo y retrasos yo he pagado. Esa es una de las historias de las cuales obviamente he tenido que vivir para ir a los eventos y de regreso ya no traía dinero y de regreso mi hermanita Mariana Montellano, obviamente que es la segunda, la segunda persona que patrocinó José Luis en esta empresa, yo soy el primero, obviamente la segunda fue Mariana y nos patrocinó en su casa el mismo día. Yo entré, yo entré por la puerta y ella entró a los tres minutos pero yo fui el primero, el primer bebé de José Luis Pastrana. Entonces, mi carnalita Mariana de regreso, pues ya entre carnales tú sabes que hay confianza, ¿no? Le digo, carnala, no traigo para la gasolina y ni traigo para comer. Le dice, no te preocupes, yo te compro una hamburguesita de in and out y yo te pongo un tanque de gasolina para que nos vayamos porque yo vivo, yo vivo a cinco, horas del corporativo, o sea, yo estoy al norte, tengo que manejar cinco horas hacia el norte, entonces no traíamos nada pero habíamos cumplido, no traíamos nada pero estábamos felices, no traíamos nada pero nuestra gente, te voy a decir algo, nuestra gente, mi gente jamás sabía por qué estaba pasando, no sabía si traía dinero, no traía dinero, no sabía qué fue lo que tuve que hacer, simplemente, como dice Eric Ward, líderes se presentan, líderes se presentan, líderes se presentan, líderes se presentan y lo que haya pasado atrás, eso es historia, oye, que agarré para la renta, que empeñé en la tele, ese es el nivel de compromiso que tú tienes, hijo, realmente, hay ciertos niveles de compromiso, yo estoy, haré lo que sea necesario y de ahí no me bajo, ese es mi nivel de compromiso y si hubiera uno más alto, pues me subo al más alto que hay, ¿por qué? porque sé el compromiso que tengo con las personas, con los equipos, con las almas que están llegando dentro de este proyecto y que necesitan, obviamente, ver una figura de liderazgo a las cuales ellos se tengan que duplicar, así que el precio que tú estés pagando, el precio que tú tengas que pagar, como sea tu proceso, dale gracias a Dios que está sucediendo esto, porque el proceso te va a dar la oportunidad de solamente dos cosas, crear carácter y no hay líder o no hay persona que pueda desempeñar liderazgo si no tienes carácter, tienes que formar tu carácter en el liderazgo, sí o sí, no hay de otra, los procesos te dan la oportunidad de formar tu carácter y los procesos te dan la oportunidad de desarrollar un sentido, un sentido es lo que hay dentro de ti, lo que tú sientes, es la convicción, un sentido de responsabilidad, mucha gente ve el éxito como a lo mejor tarimas, micrófonos, quiero salir bonito, no se trata de eso, el éxito es un sentido de responsabilidad en su persona que vas a mostrar en tu liderazgo, ¿por qué? porque las personas necesitan ver a un líder que esté haciendo las cosas correctas y que esté en el nivel más alto de compromiso y los eventos, los eventos es la fiesta más grande de celebración que nosotros tenemos para reconocerse el esfuerzo de cada uno de nosotros, para conocernos cada uno de nosotros, para intercambiar las historias cada uno de nosotros, en donde creamos una presión social positiva, en donde tú puedes reflejarte y a lo mejor decir oye, esa chica que subió es rango de amante, ama de casa, brother, divorciada con tres hijos, no puede ser, ¿ella la hizo? oye, si ella la hizo yo también puedo, durmió en su carro, batalló, andaba de aquí para allá, pero al fin del día creó una organización y ahora es sumamente exitosa, presión social positiva, presión social positiva, es lo que provocan los eventos, es el pegamento, los eventos, es donde tú puedes reafirmar la visión, el evento es la pieza del rompecabezas que muchas veces te hace falta para que te actives dentro de lo que es tu negocio, puede ser una palabra de un líder en el stage, puede ser la palabra de un líder saliendo del baño, puede ser la palabra de un líder en el pasillo, puede ser la palabra de un líder que te cruces con él y te empodere en tres minutos y te cambia la vida, puede ser la palabra de un líder que realmente tú te encuentras, a lo mejor no es Manuel, a lo mejor es Rafa, a lo mejor es Steve, a lo mejor es Sam Serna, yo no sé, hay muchos diamantes dentro de la empresa, pero que solo esos minutos detonantes de tu negocio, de tu liderazgo, suceden en el evento y apunta esto con letras grandes, mucha gente no ve esto, mucha gente no está dispuesto a invertir en su persona, no está dispuesto a invertir en un viaje, no está dispuesto a invertir en ir a un evento, no está dispuesto a invertir a lo mejor en un hotel, te voy a decir algo, es sumamente importante que tú puedas crear en tu persona el hábito de invertirte lo más que tú puedas dentro de tu negocio, ¿sabes por qué? porque esos minutos en donde un líder te puede cambiar la vida solamente suceden en los eventos y no es lo mismo que Abby y Mike obviamente lo vivan, que Diana obviamente su esposo lo vivan, que Edwin lo vivan, yo no puedo ir a llevarte el mensaje, es una experiencia única que queda en tu persona, oye mi líder pero cuéntame qué pasó, mira, si te cuento no tiene el mismo efecto, no va a surgir el mismo efecto, por eso tú tienes que estar presente, tú tienes que ir a ese evento, tú tienes que hacer el mayor esfuerzo para estar en ese evento para que tú puedas sentir, oler, experimentar el movimiento que Vida Divina le está demostrando al mundo que es lo que nosotros realmente estamos haciendo dentro de este proyecto de Vida Divina, son experiencias inolvidables, en este momento piensa en una experiencia inolvidable, agradable a tu vida, muchos varones aquí van a decir cuando nacieron mis hijos esa experiencia es muy linda, cuando me pusieron a mis niños en el brazo, cuando tenían minutos de haber nacido, una experiencia muy linda que te quedan marcadas en tu persona, en tu corazón para toda la vida, bueno, un evento son experiencias que nos quedan marcadas para toda la vida y son experiencias que no podemos dejar decir, ¿sabes qué? Voy para el otro evento, lo voy a posponer, no tengo quien me cuide los niños, déjame checar mi líder, cuando tú estás posponiendo para no ir obviamente a donde está la bendición, otros van a decir, es que no tengo dinero, yo te contestaría, por lo mismo que no tienes tienes que ir al evento, por lo mismo que a lo mejor no has generado la cantidad que te ocupas para lograr una estabilidad financiera, tú tienes que ir al evento, por todas esas circunstancias, razones, motivos, excusas, pretextos, objeciones, que a lo mejor nosotros en general podemos decir que no vamos a ir a un evento, por el mismo motivo es que tú tienes que ir al evento, no estamos como el cangrejo yendo para atrás, estamos entendiendo que un evento es el detonante para tu negocio, tu liderazgo y sobre todo, todo tu equipo, si tú llevas 30 personas a un evento, el próximo evento van a ir 100 personas, te voy a decir algo, yo siendo novato en la industria, novato en la industria, pero siempre yo le he dado gracias a Dios que he sido una persona que me someto a mis mentores o a cualquier persona que yo me encuentre bajo autoridad y eso lo aprendí cuando estuve sirviendo en la iglesia por 12 años, someterme a mis pastores, todo ese tipo de principios que nos enseñan ahí, entonces, yo estando novato en la industria, Armand me dijo, con que tú me traigas gente al evento, te prometo que tu negocio se hubiera al otro nivel, yo llevé 75 personas al primer evento, 75 personas y luego de ahí el negocio explotó obviamente a otros niveles, yo era novato, no tenía la experiencia, pero entendía una indicación de un hombre que tiene un resultado y nada me quedaba más que obedecerle y buscar la mayor cantidad de personas posibles de que yo pueda llevar ese evento para que obviamente pudieran ellos ser bendecidos y si tú hablas con muchos de mis líderes que yo lleve ese evento, son personas que ya son libres financieramente, son personas que se han duplicado, que están ayudando a más personas a ser libres financieramente, en donde estamos desarrollando el legado, duplicando el legado y siguiendo la visión obviamente de esta empresa, así que es una de mis recomendaciones y de una de mis historias que obviamente te cuento para que sepas qué es lo que tenemos que hacer, en uno de los eventos que tuvimos en la ciudad de Salinas, me acuerdo que no tenía para el hotel, ah, no te preocupes, me quedé dormida en el carro, ahí dormí en el carro y tempranito le dije a José Luis si me daba chance de bañarme en su cuarto de hotel, nomás entré rápido, me bañé y me bajé al evento, entonces en uno de los eventos que tuvimos en Las Vegas, me quedé dormido en el estacionamiento porque ya ves que en Las Vegas el estacionamiento de los hoteles es como, pues está adentro, va subiendo y está tapado, entonces ese tiempo había muchísimo calor y los estacionamientos son sofocados, bueno, por más de que abrí las ventanas, estaba bañado en sudor toda la madrugada, pero ahí dormí y me levanté y apliqué la misma, a alguien, le hablé a alguno de mis socios, oye, no me dejas entrar para que obviamente me pueda bañar, sí, pásale, pum, vámonos a seguir con el compromiso, ¿por qué? porque cuando uno ve la visión, cuando uno entiende la magnitud de este proyecto, cuando uno entiende las bendiciones que están por llegar a tu vida y que tú sabes, que sabes, que sabes que eso va a llegar, tú estás dispuesto a pagar cualquier precio y a pagar el precio con la mejor actitud, obviamente que un líder pueda demostrar feliz de que las cosas obviamente van a salir extraordinarias, así que sí, tú estás pasando por momentos, tú estás obviamente preguntando, te voy o no voy al evento, yo sé que la mayoría de aquí va, algunos otros se quedan, obviamente, yo no estaría negociando esa inversión de poder ir, o sea, yo estaría viendo la manera de qué horas me subo al avión para obviamente aterrizar en lo que son Las Vegas, Nevada y vivir la experiencia acerca del evento. Otra de las cosas, el negocio, cuando tú inicias tu negocio, es un negocio en donde tú tienes la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Si tus líderes están en el evento y usted por alguna razón que no quisiera, pero también voy a dar la aportación, por alguna razón usted se quedara en su ciudad y no pudiera ir al evento aunque yo quisiera que todo mundo asistiera en el evento, obviamente, tú tienes que quedarte enfocado desarrollando el proyecto y haciendo que las cosas sucedan. Nunca, nunca, mi líder, nunca, nunca, usted haga crear una dependencia en las demás personas. Jamás. Un líder no depende de nadie para hacer que las cosas sucedan. A mí alguien me dio la oportunidad, se llama José Luis Pastrana, pero yo no dependo si está, obviamente, José Luis diciéndome, hazlo, no lo hagas, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo soy responsable, yo hago que las cosas sucedan, ya él ya me dio una oportunidad. Entonces, si él se va un año a viajar por el mundo, yo no estoy como diciendo, pero ¿por qué se fue? Yo no voy a hacer el negocio hasta que él venga. No, 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 ya estamos corriendo, somos responsables de la decisión que usted tomó, porque yo no la tomé por usted, usted la tomó al final del día y esa decisión lleva responsabilidad, pero también a su vez lleva, obviamente, resultados extraordinarios dentro de cada uno de nosotros. Si sus líderes están viajando a un evento y usted se está quedando, su enfoque de usted es seguir haciendo que las cosas sucedan, seguir trabajando, seguir empujando, seguir, obviamente, desarrollando la oportunidad, seguir poniendo el producto en manos de personas finales, seguir reclutando, seguir seleccionando y clasificando a los líderes potenciales de tu organización con los cuales usted le va a invertir el mayor tiempo posible para duplicarlos y que sean las personas que vayan a tener grandes, grandes resultados. ¿Por qué? Porque también como líderes debemos de aplicar la ley del 10, dice John Maxwell, ¿no? Debemos de aplicar la ley del 10. Debes de seleccionar, de clasificar la gente que realmente está totalmente comprometida y invertir el mayor tiempo posible para que ellos se desarrollen, crezcan, se eduquen y puedan tener grandes, grandes resultados. Así que si usted va a ir al evento, gloria a Dios por eso, va a ser una experiencia extraordinaria, te lo prometo. No sé si conoces a Eric Ward, es un hombre que para mí es el educador número uno en el mundo. He estado con él en su casa, en entrenamientos. Obviamente, un entrenamiento de él en su casa cuesta 10 mil dólares por dos, tres días, nada más por estar en la proximidad con los mejores networkers a nivel mundial, obviamente. Y nosotros lo vamos a tener en el evento de Evolution por seis horas de entrenamiento y lo mejor, escucha esto, lo mejor, es que a ti no te está costando nada el boleto de entrada. ¿No? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros, a mí me gusta ser muy obediente, mira, de repente yo voy caminando por la calle, voy manejando, estoy en la casa, estoy con socios y yo siento cuando Dios me hable, me da una indicación, entonces yo sentí que el Señor me dijo, tú tienes que regalar los boletos. Y yo, ok. ¿No? Entonces, hicimos un acto de amor para todos los equipos, entonces le hablé a Arman y le dije, ¿tú qué piensas de esto? Y Arman dijo, yo estoy muy feliz porque lo hago, yo estoy muy contento porque lo vas a hacer. Y yo, pues sí, me imagino que sí vas a estar muy contento, ¿no? Entonces, nosotros compramos 300 boletos para regalarle, obviamente, a todo el equipo, a toda la organización, para que no tengas ese pretexto mínimo en donde tú puedas decir es que no tengo para el boleto. El boleto ya está resuelto. Es cuestión de que tú decidas y digas, voy a ir. Es cuestión de que tú decidas y el que no iba a ir hoy decida y diga, voy a conseguir, no sé, un vuelo a Las Vegas a ver cómo le hacemos allá. Yo siempre he dicho que donde comen dos, comemos tres, cuatro. O sea, donde duermen dos, no sé, ahí cabe otra persona. La idea es que tú te hagas presente a ese evento porque te prometo algo. este evento va a ser una nueva era de vida divina. Va a ser un nuevo comienzo de vida divina. De aquí en adelante, después de ese evento, tu negocio va a ser un negocio completamente con grandes resultados a niveles sobrenatural. Y te lo dice una persona que empecé desde abajo no teniendo nada, pero siempre corriendo a la visión. ¿Y por qué yo siempre me he agarrado a la visión? Porque la visión me potencializa, la visión me da la resistencia, persistencia de seguir adelante en el proyecto porque la vida de un emprendedor no es fácil. La vida de un emprendedor está, obviamente, es una vida en donde diario estamos resolviendo problemas, diario hay retos. Escucho muchas personas que están teniendo los resultados, gente feliz, gente no tan feliz, gente que ya quiere renunciar, gente que ya quiere tirar la toalla y necesitamos tener, obviamente, bien afirmado nuestras convicciones en la visión y la decisión que tomamos en la visión de saber que tenemos que seguir adelante bendiciendo a más familias todos los días, no importa cómo estén los días, no importa cómo estemos corriendo, si los días no van como queremos pero necesitamos mantenernos firmes en la visión de este proyecto de vida divina y si algo yo pude ver que creo que es un regalo de Dios que Dios me premió después de 12 años de aguantar obviamente en trabajo tras trabajo bullying tras bullying obviamente yo en los trabajos tradicionales no tuve buenas experiencias yo siempre dije que no había nacido para trabajos tradicionales siempre donde llegaba me hacían bullying no me querían y siempre aportaba lo mejor de mí siempre no es que fuera barbero nunca he sido barbero pero siempre he sido una persona muy servicial y que siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí pero en los trabajos tradicionales la mentalidad de la gente no es esa la mentalidad de la gente es mira que barbero es ya va llegando nos quiere quitar el puesto mira no lo dejen avanzar a ver qué hacen para que lo corran no vaya a ser que nos quiten obviamente el puesto que por tantos años hemos tenido que cuidar aquí entonces siempre 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 estuve batallando y yo le decía señor dame una oportunidad yo no sé dónde yo no sé con quién yo no sé cuándo ni con qué persona ni en qué proyecto ni qué vehículo pero tú en algún punto de mi vida tienes que darme una oportunidad para salir adelante y cuando yo me estudio cuando yo estudio mi vida porque me encanta estudiarme yo te invito a que te estudies ¿no? cuando yo estudio mi vida puedo ver que mi vida fue una vida muy similar a la de José el Soñador si tú estudias en la palabra en Génesis en adelante vas a estudiar lo que es la historia de José el Soñador Dios le da una visión una visión grandísima a ese hombre a los 17 años de edad Dios le muestra un panorama le muestra una visión le muestra el producto terminado de lo que iba a suceder en su vida wow que tremendo que tremendo que tremenda bendición de poder ver lo que todavía no se materializa el producto terminado y no tan solo eso el poder ver que tú eres la persona que Dios está escogiendo para poder llevar a cabo esa asignación que tremendo que bendición que tremendo y cuando yo estudio mi vida y miro todos los procesos más caídas que victorias más días malos que días buenos más días obviamente de aflicción de estar en duda de decir sí o no por qué me pasa esto quién me confirma que hago lo bueno nadie tengo que me confirme sino seguir adelante caminando por fe creyendo de que Dios y en algún punto de nuestras vidas me va a dar una oportunidad y cuando yo estudio la vida de José resulta ser a lo mejor no pase lo mismo que él pero literalmente puedo hacer la comparación y digo wow me siento identificado con este chico de 17 años porque Dios le muestra una visión le dice esto es lo que va a suceder hijo y cuando él va y platica a sus hermanos qué crees que sucede todos sus hermanos se botaron de la envidia y dijeron brother jamás va a suceder eso contigo ahora nos caes más gordo brother por lo que nos acabas de decir ahora te vamos a dar de palo para que se te quite lo hablador hijo y ahí fue la primera línea de oposición que se levanta ojo con esto y cuando tú estás comenzando el negocio cuando tú has tomado la decisión cuando tú llegas a tu casa y espero que no te suceda y si te sucede te lo voy a decir para que lo entiendas cuando tú llegas a tu casa le dice al esposo le dice a la esposa le dice a los hijos wow tengo un proyecto buenísimo aquí vamos a salir de pobres aquí nos vamos a alivianar aquí nuestro futuro es extraordinario y todo mundo en lugar de felicitarte y decirte wow lo que estábamos esperando sino al contrario todo mundo se levanta y dice a otra empresa ya mira como tienes la cochera lleno de pastas de dientes de ambos y no friegues otra vez vas a invertir a otra empresa ya van cinco y el esposo furioso ya me quejaste sin cheque esta semana no friegues otra vez más eso se llama oposición gente que no cree en lo que tú le estás diciendo porque no ha podido ver lo que Dios te ha permitido ver tienen la culpa no tienen la culpa simplemente no entienden no ven y en su manera de pensar su criterio piensan que es lo correcto cuando te dicen ese comentario ¿por qué? pues lo mismo le pasó a José lo mismo le pasó a José cuando él va y comparte la visión cuando él va y dice qué es lo que va a suceder todos sus hermanos dijeron no va a suceder nada de eso al contrario tú eres un mentiroso brother eso es una mentira una calumnia no va a suceder eso no puede suceder es más tú eres el menor mírate que la gente va a dar de tijo no van a dar nada pero te voy a decir algo él tuvo fe y se mantuvo creyendo al mil por ciento de que la bendición iba a llegar sus hermanos no todavía van y lo venden como un esclavo cuando lo venden como un esclavo él llega a manos de Potifar Potifar haya gracia en los ojos de Potifar dice la palabra que lo vuelve administrador de su hogar ah pero como el muchachito era muy guapo no el muchachito era muy guapo tenía el cuerpo fit porque tomaba las malteadas de vida divina no y tomaba el té todos los días no y los cafecitos y de ojo de color y muy guapo el muchachito no jovencito y obviamente se tomaba la rip porque iba al gimnasio y estaba marcado del cuerpo era un tipazo el hombre un tipazo que bueno la esposa de Potifar adivina que ah se le antojó el muchachito y como el muchachito gracias a Dios bueno si léanlo en la palabra yo solamente te estoy dando la interpretación digo igual yo no te voy a mentir aquí en este entrenamiento entonces se le antoja el muchachito que estaba muy guapetón y el muchachito se llamaba José el soñador y la esposa va y se le insinúa a José pero nunca supo la esposa que estaba topando con un hombre de absoluta integridad de fe y de principios por lo tanto él se niega obviamente a la insinuación de quererse acostar con la esposa no aparte de eso la esposa puedo mencionar la palabra enojada o ardida vamos a decir ardida va e inventa que José la quiso seducir o violar por lo tanto se va a la cárcel ¿no? se va a la cárcel y en la cárcel inocentemente de algo que fue una mentira una calumnia cae a la cárcel pero también haya gracia en los ojos de las personas en la cárcel dice que se hizo administrador de la cárcel de donde Dios le mostró la visión hasta ahorita que te estoy contando han pasado cosas positivas en la vida de José ¿verdad que no? exactamente así es tu negocio muchas veces cuando tú tomas la decisión cuando tú ves que aquí es el lugar cuando tú estás convencido que aquí es el lugar cuando sabes que sabes que vida divina es tu empresa y que aquí la vas a reventar y que vas a sacar la pelota del estadio aún no importa la oposición que se te levante no importa la gente que te critique los haters que se te acerque te tiren obviamente por tu Instagram hablen lo que tengan que hablar digan que esto no funciona si tú sabes si tú sabes y tu corazón te lo cerciora que esta es tu empresa obviamente tú tienes que permanecer firme en la visión para poder cumplir con tu asignación y tu propósito dentro de vida divina te voy a decir algo cuando la esposa le hizo la insinuación y después que fue a la cárcel José no estuvo un año en la cárcel ni dos años estuvo más de siete años en la cárcel pero mi pregunta es esta Dios le había mostrado una visión si parecía que no se iba a cumplir la visión parecía y así es como muchas personas tratan de meterse de meterte a ti esos pensamientos para que tu negocio parezca que no va a funcionar igual que José parecía que la visión no se iba a cumplir por lo tanto hay mucho hater mucha persona que se acerca a uno a los líderes y te dicen parece que tu negocio no va a funcionar parece que no la vas a hacer parece lo que tú ves con todo respeto y lo que tú sientes es tu perspectiva campeón yo sé hacia dónde voy yo sé quién soy yo soy un hijo de un rey yo soy realeza discúlpame te respeto si eso es lo que tú crees es tu creencia te amo con todo el corazón pero yo sigo adelante hijo porque estoy muy ocupado cumpliendo con una gran asignación dentro de vida divina pero lo mejor de esto es que en algún punto Faraón estaba descifrando los sueños estaba ahí con su equipo de diamantes descifrando los sueños todos estaban tomando el té divina otros estaban tomándose los café capuchinos otros estaban preparando una malteada lane de chocolate con peanut butter con leche de almendra de 30% o sea estaban platicando y oye pues no podemos descifrar los sueños de Faraón como la verdad nos estamos batallando ya tenemos dos días brother no manches y aquí el tipo ocupa que le ayudemos hermano que va a pasar y resulta ser que en la cárcel cae el panadero y el copero y quién crees que le descifra los sueños al panadero y al copero a ver Josecito el soñador Josecito era un hombre que discernía los ambientes un hombre muy inteligente muy sabio él discernía el ambiente discernía la mentalidad de las personas la ciencia del pensamiento él la descifraba la discernía sentía era un hombre muy muy inteligente y a los dos les descifró sus sueños y le dijo uno de ellos mira usted por cabezón a usted si le van a dar cuello brother por andar con sus cositas y a ti tú la vas a librar y vas a regresar obviamente a cumplir tus funciones ahí con el faraón pero le dijo mira cuando vuelvas allá arriba acuérdate de mí y en el asunto de que no podían descifrar ese sueño no podían descifrar el sueño el tipo dice oye allí en la cárcel hay un muchachito bien buena onda pero bien inteligente que descifra sueños y faraón dijo es en serio donde está ahí está en la cárcel digo de hecho la vez que caímos nosotros él fue el que nos ayudó es en serio a ver tráiganlo para arriba no y dice la palabra que lo hacieron para ir en presencia de la autoridad no y cuando llega y faraón le explica le dice José con una inteligencia una sabiduría extraordinaria siempre se mantuvo obviamente creyendo en la visión siempre se mantuvo obviamente sabiendo teniendo creencia en que las cosas iban a suceder no sabía cómo no sabía qué es lo que más tenía que pasar no sabía obviamente los procesos tan fuertes que tenía que vivir pero sí sabía que en algún punto de su vida Dios iba a cumplir esa visión y cuando faraón lo escucha hablar el hijo tendrá siete años de abundancia siete años de hambruma pero si tú me permites ser tu administrador te prometo que jamás nadie aquí va a sufrir obviamente por el alimento y faraón cuando lo escucha se quita el anillo y dice no había escuchado hombre tan sabio por mucho tiempo mi pregunta es esta cuando tú has visto la visión de vida divina cuando tú has visto la visión de este proyecto cuando tú sabes que estás realmente en una casa en donde tú vas a tener el resultado y donde tú vas a ser de bendición no para miles para millones de personas y que juntos vamos a crear un legado que va a trascender y que inclusive tus hijos tus descendencias serán bendecidas por este proyecto de vida divina no importa lo que tú tengas que pasar así como José pasó por todas lo obviamente le hicieron de todos sus hermanos lo vendieron como esclavo la esposa fingió que le quería hacer algo se fue a la cárcel inocentemente quien sabe que tantas cosas le sucedieron allá en la cárcel pero se mantuvo creyendo y nuestra función como líderes es mantenernos creyendo todos los días ojo con lo que te voy a decir que esto es de bendición para ti para tus hijos y para toda tu gente y tus equipos que tú estás formando si tú estás creyendo si tú tienes fe de que realmente este proyecto va a ser de gran bendición a tu familia y que tu familia jamás va a batallar por el dinero jamás va a batallar obviamente por la salud que vas a crecer como persona entonces ¿valdrá la pena aguantar los procesos? así como yo lo he aguantado así como José lo aguantó así como Moisés aguantó el proceso cuando fue llamado a liberar al pueblo y que dijo le dijo al señor ay no señor no voy a ir al evento porque soy tartamudo ay espérate espérate no me salgas con tus tonterías brother vas a ir porque te estoy diciendo que vas a ir punto porque ahí donde yo te estoy mandando hijo allá está tu bendición hijo tienes que ir punto no es negociable pero es que soy tartamudo ya te arreglo la boca hijo no te preocupes yo me encargo de eso todos los hombres de Dios han pasado por grandes procesos pero sabes por qué porque Dios los ha levantado y dentro de este proyecto yo te voy a decir algo posiblemente hay gente que te está tirando gente líderes de otra otra empresa donde vienes que están diciendo cosas que no funciona que esto es no sé qué lo que tú quieras obviamente te voy a decir algo mantente creyendo mantente afirmando mantente defendiendo la visión la cultura de nuestra comunidad de nuestra empresa y levantemos el nombre de vida divina en alto porque de aquí dependen nuestras familias nuestras generaciones nuestros hijos y nuestro legado yo estoy dispuesto en ser el primero en pararme enfrente y recibir los rechazos por cada uno de ustedes no me importa porque yo amo y esta visión me consume todos los días de mi vida porque amo mi proyecto amo mi empresa amo a mis hijos a mis mentores les admiro les tengo un respeto absoluto les amo a cada uno de ustedes respeto y honro el trabajo de cada uno de ustedes porque sé a mí yo no soy un líder que por bonito me pusieron yo no yo sé lo que es trabajar desde abajo dormir en las alfombras dormir en los carros batallarle a la vida ir a una presentación que se me acabe la gasolina hablarle a José Luis tráeme 10 dólares les digo porque no traigo y no manches me voy a quedar aquí en medio del desierto o sea no tener ni mandado para mis hijas no tener ni para una hamburguesa para mis hijas sé lo que es batallarle a la vida pero te voy a decir algo eso no fue una limitante para un servidor eso fue un impulso en mi vida para levantarme y hacer que las cosas sucedan sin importarme lo que la gente dijera me señalara afirmaran se burlaran el bullying que me echaran porque yo sabía al final del día de que estaba hecho de quien soy un hijo y de lo que yo iba a lograr y ser de bendición para miles de personas y hoy en esta noche tú también puedes ser de bendición para miles de personas y tú te tienes que afirmar en la visión y en el proyecto de vida divina pase lo que pase firme en el proyecto pase lo que pase firme en la visión pase lo que pase siempre defendiendo con la frente en alto y afirmando que vida divina es una bendición para toda la vida para toda para toda la vida y que los eventos es el día más importante en donde le das un nuevo comienzo a tu negocio el día más importante para ustedes fue cuando nacieron sus hijos cierto son días que wow cuando tú lo recuerdas te trae un sentimiento agradable un sentimiento bonito hasta volteas con tu esposo y dices mi amor te acuerdas cuando nació nuestra niña y juntos se toman se toman un té divina y un capuchino otros un marx y un venus porque se van a hacer el nuevo bebé y entonces dependiendo no a la pareja pero son cuando recuerdas lo bonito no dices wow que lindo nos la pasamos bueno un evento es lo mismo un evento es un nuevo comienzo en tu negocio un evento queda prohibido no ir al evento me entiendes yo no yo no me he perdido jamás un evento de vida divina nunca un evento mira venía venía de New Jersey de ahí con ustedes en la vez que estuvimos ahí que creo que estuvo Mike nada más conmigo todavía no estaban ustedes en ese evento porque yo había firmado a Mike obviamente un día no el mismo día del evento yo lo firmé en en obviamente en un restaurancito abajo del hotel ahí nos fuimos a desayunar y estuvimos platicando y ahí tuve el gran honor privilegio la dicha de conocer a mi hijo Mike y en la plática él me dijo ok pues vamos a darle si quieres fírmame ya le expliqué yo mira en unas horas yo tengo un evento aquí mismo en el hotel dije creo que en el salón que está aquí al ladito me dijo ok mira no te prometo venir con nadie pero voy a venir yo solo dije ok está bien entonces creo que estuvimos ahí en el evento nos la pasamos muy bien fue un día extraordinario él les puede compartir la experiencia que él vivió pero después de ese evento yo estaba viajando para California porque tenía el evento regional de mi empresa ahora fíjate bien yo pude haber dicho esto oye brother ya tengo un mes corriendo yo por todo por todo Estados Unidos yo me quiero a mi casa yo no voy a un evento de la empresa pero no chequeé obviamente vuelo para Ontario no había pero había un vuelo para Orange County nos cancelaron dos vuelos y nos cambiaron la hora aún así sabía la importancia de llegar al evento de mi empresa y fíjate lo importante de esto y siempre me he acostumbrado a dar la milla extra acostúmbrate a dar la milla extra acostúmbrate que aún cuando estás ya corriendo cansado tú dices pero brother falta todavía hacer eso todavía falta ese pedazo más que siempre falta por hacer es donde se concentra la verdadera bendición de tu negocio y yo dije estábamos en la madrugada obviamente en lo que es el aeropuerto me cancelaron los viajes ah no me los pusieron para otro día fíjate yo estaba en el aeropuerto y estaba checando son para mañana y yo como para mañana si yo tengo que salir ahorita para lo que es Estados para Ontario entonces le llamé a la aerolínea le dije oye brother ayúdame por favor cámbiame los vuelos pero lo único que tengo es Orange County Orange County de Ontario cuánto es sin 40 minutos no me importa mándame para allá me mandó para allá tomé un Uber nos fuimos al evento llegué a las 2 de la tarde al evento pero estaba presente en el evento regional de mi empresa que estabas cansado posiblemente que te estabas durmiendo en las sillas posiblemente pero ese día ese día firmé Arturo Machuca el primer diamante de Amway en Estados Unidos que hice el esfuerzo sí que me estaba durmiendo sí que me quedé a lo mejor tenía mucha hambre si lo que tú quieras pero sabía el compromiso de tener que ir a ese evento yo llegué tarde pero sin sueño tarde pero seguro ya estuve en ese evento y me hice presente y algo que me gustó es que cuando mi mentor me vio me dijo que no estabas en New Jersey le digo sí pero ya estoy aquí y dice eso habla bien de ti de que aún cuando estás en otro lugar tú llegas a los eventos de la empresa no importa que llegaste tarde Manuel pero tú estás aquí y eso habla bien de ti ¿por qué? porque sé que un evento me transforma la vida con tan solo convivir con las personas me transforma la vida con tan solo escuchar las historias de las personas me transforma la vida me retroalimenta digo wow no solamente yo estoy pasando por todo eso sino también mis líderes tienen sus historias obviamente sus procesos las cosas buenas 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 y el tesoro de este negocio la información que realmente te lleva a otro nivel radica y está en los eventos así que yo te voy a decir algo yo mañana salgo temprano a Las Vegas yo de mi casa a Las Vegas estoy a seis horas yo me voy a ir en carro no voy a ir en avión pero yo estoy feliz por lo que va a suceder yo estoy feliz por lo que vamos a vivir yo estoy feliz por lo que se va a crear yo estoy feliz de conocerlos a ustedes de estrecharles su mano a ustedes de estar súper contentos con ustedes conociéndoles pasar un tiempo convivir que escuchen la historia yo escuchar sus historias ustedes escuchar nuestras historias estar en el evento obviamente conviviendo educándonos al máximo sabiendo que del evento en adelante este año será un año sumamente glorioso en todas las áreas dentro de este proyecto de vida divina hay algo que yo he aprendido que es el arte de la persistencia me ha pasado de todo mis líderes de todo de todo de todo me las he visto bien duras de todo lo que te puedas imaginar me ha pasado pero gracias a Dios Dios me ha dado persistencia fe sobre todo para seguir y levantarme y seguir adelante y sobre todo identidad saber quiénes somos nosotros y por más que terceras personas afirmen lo contrario eso realmente no causa efecto en nuestra personalidad cuando sabemos que somos personas que estamos hechos para tener grandes resultados en la vida en nuestras familias en nuestros negocios en todas las áreas y te voy a decir algo yo estoy muy bendecido porque vida divina nos da la oportunidad no vas a encontrar ninguna empresa tan noble ninguna empresa que pague tanto ninguna empresa que se preocupe realmente por el distribuidor al máximo ninguna empresa que te dé tanto como vida divina que te enseñe tanto como vida divina realmente no hay ninguna en el mundo más que esta y si tú hoy estás en este entrenamiento es porque hay un propósito grandísimo en tu vida en donde tú estás comenzando a crear la historia de esta empresa de tus equipos de tu legado de tu familia de tus descendencias porque estoy seguro que cada uno de ustedes se va a convertir en los nuevos millonarios de esta empresa y esta empresa no está peleado con tu futuro ni con tu prosperidad te lo voy a decir aquí queremos que te vuelvas millonario pero córrele brother es más te estás tardando hijo en todas tus áreas millonario en conocimiento millonario en tus finanzas millonario en tu salud en sabiduría en todas las áreas cuando yo estudio la vida del señor y miro que obviamente el señor también ponía de su parte para cumplir con el propósito que dios le había mandado aquí en la tierra porque yo te voy a decir algo cada uno de ustedes son líderes y cuando nosotros tenemos un llamado por parte de dios aún en nuestras organizaciones dentro de vida divina aún en nuestros hogares el llamado es puesto por parte de dios a tu persona pero el entrenamiento al desarrollo te toca a ti tienes que meterle con todo tienes que estar consciente que ocupamos desarrollarnos educarnos para ser los mejores en la industria y cuando yo estudio la vida del señor miro que a los 12 años de edad cuando marijos iban de regreso y voltean y dicen acá dijo don tachullito se nos salió aquí del 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 carro iban en un en un tesla no en ese tiempo no había tesla no había en un burrito así con carretitas y de repente voltean y chullito no pues quién sabe no no se vino aquí y de repente se para y dice jose espérame lo busco porque no no lo encontramos este tremendo y entran al templo y dice que jesús chiquito de 12 años compartía y se acercaba obviamente a las personas para adquirir su sabiduría entonces quiero pensar que jesús entrenaba jesús ponía de su parte jesús corría la milla extra jesús tenía sus procesos jesús también trabajaba en su persona porque dice la palabra que él crecía en conocimiento y en sabiduría en favor con el padre y en favor con las personas mira nomás que bendición de ejemplo él tenía un llamado pero él puso de su parte cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte crecer en el negocio ser los mejores reclutadores en el negocio los mejores cerradores en el negocio los mejores presentadores en el negocio estoy muy feliz y agradecido ahora que tengo una organización de trescientas mil personas productivas ahora que líderes me buscan a mí yo no voy y los busco que soy el mejor presentador el mejor cerrador una persona productiva eso te tienes que creer todos los días ¿verdad? que no depende de dinero depende de tus creencias que están dentro y que tú permites que se formen dentro de tu persona ¿cierto? tú tienes que creértelo todos los días por eso me encanta a mí siempre sacar la información de la palabra porque ese es el precepto es la verdad absoluta es algo en donde yo puedo seguir a ojos cerrados lo que me están enseñando en la palabra cada quien es libre de sacar la información donde ustedes quieran yo simplemente es lo que a mí me ha funcionado y lo que yo le he mostrado al mundo que cuando yo no tenía nada era un homeless pero siempre he sido un hijo de Dios un embajador del reino Dios aún sin tener nada me levantó para ser de testimonio a las naciones de que aún cuando no hay nada no hay esperanza no hay fe cuando el mundo te presione te dice brother no vas a hacer nada mírate eres un miserable no tienes para comprarle una hamburguesa a tu hija mírate cómo estás hijo yo te lo digo porque hasta mi mamá a mí me tiraba me decía mírate cómo estás no tienes vergüenza y mi mamá es personalidad roja tirándole a morado o sea mi mamá es como una militar no te voy a decir lo que me decía con groserías pero me decía no tienes vergüenza mírate cómo estás no tienes ni para comprarle ahí vas a tus negocitos donde te vas a hacer millonario exitoso seguramente ¿no? y luego todavía me decía mira tus primos le compró una casa a su esposa mira el Mercedes que le compró a la esposa uy bien bonito y mi mamá sabía por dónde darme porque a mí no me gusta que me comparan ni yo comparo o sea no me gusta que hagan eso conmigo mírate tu otro primo no ya en la universidad todo un empresario él y tú mírate cómo vives aún muchas veces va a tener que soportar ese tipo de cosas pero cuando tú sabes que tú sabes que en algún punto se va a tener el resultado va a llegar la bendición y tú la tienes en tus manos y se llama vida divina y se llama obviamente Evolution 2 en dos días ya estamos en Evolution 2 date la oportunidad de ir date la oportunidad de asistir date la oportunidad de formar parte de ese evento que marcará tu vida tu legado y tu liderazgo para toda la vida date la oportunidad de ir date la oportunidad de estar ahí cierto hay que poner de nuestra parte hay que poner la milla extra si el señor lo hacía por qué no nosotros cierto dice que él crecía en favor con el padre y en favor con las personas cuando dice crecer en favor con el padre es que se sometía absolutamente a su padre en este caso nuestros mentores si el mentor te dice campeón la recomendación es que vayas estírate lo más lo más cerca a ir cuando la palabra menciona padre quiere decir fuente quiere decir recurso o sea si la fuente y el recurso te está dando la recomendación brother no queda más más que si yes sir yes sir oye no quepo en tu maleta no quepo en tu maleta para que me lleves no si algunos de ustedes viven en california y no van a ir al evento entonces si me da un ataque en serio si ustedes viven en california y no van a ir al evento me da los nombres may porque entonces si me da un ataque en el o sea no voy a creer que la gente de california diga no voy a ir porque no sé qué cosa tienes que ir si estás en california con mucho mayor razón de california a las vegas son tres horas cuatro horas por ejemplo de ontario a las vegas son tres horas de la oficina a las vegas son tres horas nada más yo vivo más al norte yo tengo que cruzar las montañas son seis horas porque toda cruzo topo con el quince y bajo dos horas y ahí estamos en las vegas entonces tienes que asistir es la recomendación que nosotros te damos favor con las personas amemos a la gente queramos a la gente demos la importancia a la gente la gente es lo más importante dentro de tu organización la gente esto es importante sí es importante el plan de compensación es importante sí es importante pero las personas son sumamente importantes líder te invito a que te revistas de paciencia te invito a que mejores obviamente el trato con las personas he visto como organizaciones grandes se desbaratan por los tratos porque la gente insinúa no importarle a la gente no el 85% de tu negocio el éxito radica en las personas de tu organización ama a la gente quiera a la gente entienda a la gente no esperes a que la gente marche a tu ritmo no esperes y no demandes y no forces ni no presiones la gente va al ritmo que quiere simplemente tú es el ejemplo mayor ejemplo el ejemplo perfecto de tu organización para que ellos puedan visualizarse en la persona y por mera inspiración se levante la gente y empiecen a hacer que las cosas sucedan este liderazgo de vida divina somos un liderazgo de ejemplo y la gente por inspiración hacen que las cosas sucedan cierto yo jamás en la vida voy a levantar el teléfono y hacerte una llamada para pedirte obviamente volumen jamás lo he hecho jamás lo voy a hacer posiblemente te hable y te diga ora por mí en un tiempo de tu tarde de tu noche solamente una oración porque estamos por todas partes volando salimos a las carreteras corremos un riesgo salimos a un avión es un riesgo salimos fuera de nuestras familias creo que la última me aventé un mes dos semanas fuera de ver a mis hijas entonces siempre se están corriendo riesgos un emprendedor vive una vida de riesgos 24 7 y en todo momento pero es algo que en mi persona amo lo que hago me gusta la adrenalina me gusta obviamente el sentirme que estoy bajo propósito me encanta esto yo estoy como un pez en el agua entonces esto es lo que me gusta también me encanta tirarme los aviones para por si me quieran acompañar es uno de mis hobbies así que de ahí se las voy pasando al costo me encanta eso skydive me tiro como si nada entonces la primera vez me llevé algunos socios mi líder nos vamos a subir ese avioneta si nos vamos a subir todos no se puede rajar uno no no se puede rajar uno ya llegamos aquí ya te tienes que subir hijo pero mi líder pero mi líder nada se me sube para arriba bueno esa es una una experiencia buenísima no entonces gracias por por ser parte de este proyecto les amamos con todo el corazón les respetamos mucho son personas extraordinarias líderes extraordinarios felicidades por todos sus avances que tuvieron el mes pasado yo también en algún punto de mi vida fui supervisor fui bronce fui plata oro fui platino pasé por todos los rangos que tú estás pasando escalando y en cada uno de los rangos yo siempre he dicho que tiene un peso de responsabilidad cada rango que tú experimentas lleva una experiencia y un peso diferente de responsabilidad son experiencias que tú estás viviendo niveles nuevos de obviamente de liderazgo que tú vas a vivir de responsabilidad que tú vas a vivir entonces es bien importante que lo vayas disfrutando cásate con el proceso y divorciate de los resultados cásate con el proceso y divorciate de los resultados o sea métete duro en tu negocio cásate con todos tus procesos y divorciate de tus resultados yo siempre he visto y le he dado gracias a Dios y amado mucho mis procesos mis procesos no han sido fáciles han sido bien duros han sido procesos en donde inclusive gente familiares que que obviamente me conocen me han dicho brother antes si no acabaste en un manicomio de todo lo que te pasó en la vida hermano entonces siempre han sido procesos duros en mi vida yo no entendía por qué pasaba tanto número uno o sea yo siempre le preguntaba a Dios pero por qué yo no tuve una familia funcional porque yo crecí en un hogar donde no estaba mi papá qué onda aquí brother y siempre me estaba preguntando cosas porque yo crecí con una mamá soltera con mi mamá soltera o sea mi papá se fue a los tres años de la casa una de las cosas que siempre en la vida es poder tener a mi partner a mi papá no sé poderlo abrazar decirle dime un consejo algo jamás en la vida y todos esos procesos en la vida que han sido tan duros los golpes que la vida me ha dado que en el momento no entendía pero gracias a Dios fue la formación así tuve que Dios lo tenía predestinado para mí yo me formé a base de 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 aprueba y error aprueba y error aprueba y error aprueba y error pero siempre siempre si algo cuido yo de mi equipo que está cerca de mí es que mis muchachos tan jovencitos los que están conmigo viajando siempre los protejo mucho como como un padre porque gracias a Dios aunque la vida me pegó tanto siempre me mantuve amando a Dios y jamás saliéndome del propósito de Dios aunque había tentaciones aunque había circunstancias aunque había muchas cosas que podríamos decir pues igual no quedaste como un alcohólico perdido no sé siempre me mantuve en el camino y en algún punto yo pienso que de tanto creer Dios obviamente me presenta una oportunidad la misma que por el aguante que un servidor tuvo posiblemente hoy tú tengas una bendición en tus manos hoy posiblemente llegue ese dinerito a tu casa hoy posiblemente tu vida sea cambiada restaurada hoy posiblemente tu salud esté mejorando hoy posiblemente tu futuro sea un futuro brillante posiblemente tu legado sea un legado brillante porque alguien tuvo que aguantar alguien se tuvo que fajar alguien tuvo que levantarse y decir no importa lo que tengamos que soportar vamos a hacer que las cosas sucedan entonces es un poquito de lo que me ha pasado a mí en este proyecto de cuatro años la gente me pregunta en cuánto tiempo llegaste a triple diamante yo les contesto en 41 años porque yo tengo 41 años esto es un proceso de vida este asunto es un proceso de vida en donde la gente me dice oye pero como en cuatro años tú has tenido resultados que ni líderes que conocemos de la industria por miles por muchos años por 20 30 años han logrado es que no son cuatro tú has visto cuatro años pero hay años atrás sirviendo en la iglesia aportando valor yo te digo algo rapidito a mí me tocó un pastor sumamente estricto de la vieja senda y de la vieja escuela yo te voy a decir algo yo hay ciertas cosas con las cuales yo rijo mi vida yo en mi liderazgo y en mi vida personal no me tolero ni una sola excusa ni un pretexto te voy a decir porque porque yo serví con un pastor por 12 años un hombre que suplía a la pastora que vestía bien bonito a sus hijas que trabajaba día y noche que nunca lo escuché decir no lo vamos a hacer no vamos a ir evangelizar no vamos a ir entregar tratados no vamos a ir a tocar las puertas no vamos a ir a ciertos cursos jamás 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 lo escuché decir que no se iban a hacer las cosas y mi pastor reverendo Jorge Alcalá un hombre en silla de ruedas que no le funcionan sus pies ni sus manos y siempre lo miré subirse esa silla abrir la palabra y predicar el evangelio y jamás lo escuché quejarse nunca en la vida ahora nosotros que estamos sanos que movemos las manos obviamente los pies las piernas él no él sus piernas no le funcionan sus piernas yo se las cargaba con mis dos manos así mira yo le moví una piernita y los brazos se los moví así porque no le funcionan sus brazos nada más le funciona la boca y su mente lo demás no le funcionan sus bracitos entonces 12 años sirviendo y sirviendo en las calles predicando la palabra en las calles con la biblia en la mano yo me metí a las carpas de la gente que se inyecta heroína y les daba el plan de salvación y los hermanos me decían brother no manches que te va a pasar pues hermano a eso venimos cuál es el miedo pues a eso venimos hay que cumplir con la asignación entonces por 12 años trabajar al lado de ese hombre incapacitado a los ojos del mundo pero muy capacitado bajo el propósito de Dios yo no me tolero ni una excusa ni un pretexto o sea por eso yo soy un hombre tan aguerrido tan guerrero tan luchador que yo me levanto ante cualquier circunstancia no importa lo que tenga sé soportar la presión obviamente cómo lidiar con la presión obviamente cómo sacar adelante el liderazgo la casta de liderazgo por cada uno de ustedes y eso me ha llevado a tener y ser una persona que sirve con amor hacia todos ustedes y hacia toda la comunidad de vida divina así que un humilde consejo con todo mi corazón no te toleres las excusas ni los pretextos en tu liderazgo porque yo te voy a decir algo cuando tú te acercas a un líder a tu líder y tú le avientas un pretexto o le avientas una excusa yo te voy a decir algo el perjudicado no es tu líder tu líder te va a escuchar y va a decir otra vez hermano ya te he dicho que no es así pero es que mire que no sé qué no no te permitas las excusas ni los pretextos dentro de tu negocio dentro de tu organización dentro de tu liderazgo sea una persona que haga que las cosas sucedan no importa lo que usted tenga que hacer mientras esté haciendo las cosas correctas usted corre la milla extra ¿cierto? dice la palabra que no hay ningún justo que mendigue pan ni su simiente y cuando la palabra habla de su simiente habla por cuatro generaciones a la profundidad aquí vida divina te paga por siete generaciones la palabra la palabra por cuatro ¿entiendes? entonces esa es la bendición que tú tienes dentro de este proyecto espero verlos a cada uno de ustedes y si no vas mira Abby lo que es Mike todo el equipo te vamos a mandar un mensajito no veniste mira lo que está pasando aquí vamos a apagar ahí la cámara para que te den ganas y en ese momento digas deja agarro el avión de ahí voy aunque sea llego al otro día pero que estés ahí con nosotros así que espero verte ya en los días yo mañana salgo como a mediodía llegamos como a las seis de la tarde porque hoy tenemos todavía unas diligencias que hacer aquí en Fresno estamos todavía trabajando pero estamos muy contentos yo tengo muchas ganas de conocerles darles un fuerte abrazote a cada uno de ustedes convivir y pasar un tiempo con ustedes así que muchísimas gracias mi líder Mike Abby por la aportación no sé si quieran este decirnos algo muchas gracias mi líder Manuel que bendición bendición tenerlo aquí y yo si me quedo con esto aquí lo subrayé mucho 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 acostúmbrate a dar la milla extra y saben por qué porque si no damos la milla extra nos vamos a quedar en lo ordinario nos vamos a quedar en lo ordinario nunca vamos a pasar a lo extraordinario entonces por eso es constante estar dando la milla extra constantemente todos los días estoy cansado si estoy cansado pero me voy a quedar en lo ordinario me voy a quedar en lo ordinario entonces algo que quedó aquí además de muchas otras cosas pero este me dio mucho mucho gusto tenerlo aprender y obviamente bueno ya nosotros estamos saliendo en la mañana para allá creo que estamos llegando primero hay más de tres personas que me están diciendo que están buscando el vuelo así que así que creo que surgió surgió efecto la charla así que mis chicas este con las pilas bien puestas vamos a irnos con todo este mes de marzo y de verdad que los que tengan oportunidad de viajar los que tengan oportunidad de asistir sobre todo los que están ahí cerquita de Las Vegas hay que quitar las excusas y hay que quitar los pretextos pues sí estamos muy muy felices por todo lo que está pasando y pues sabemos que estos eventos cambian hay un antes y un después entonces quien está dispuesto a tener una diferencia quien está dispuesto a hacer algo diferente porque hay que hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes hemos tenido los mismos resultados porque hemos estado haciendo las cosas de la misma manera entonces si queremos tener resultados en estos en esta nueva etapa en esta nueva oportunidad que tenemos pues tenemos que hacer las cosas diferentes tenemos que dejar las excusas me decía alguien un día que estaba platicando las excusas solamente hablan de tus debilidades siempre hablan de que no quieres hacer las cosas eso es simplemente buscando tú engañarte entonces que vamos a hacer nos vamos a seguir engañando nos vamos a seguir mintiendo a nosotros mismos cada quien sabe la respuesta contestes dentro de su corazón sé que por muchas por circunstancias ajenas su voluntad no pueden viajar que ya estaban con todas las buenas intenciones pero hay cosas que no están en sus manos no están en control de ellos por lo cual no pueden viajar las entendemos muy bien y los comprendemos sé que su corazón está más que no están en control de ellos que no están en control de ellos que no están en control y los en Jornal no están en control de ellos que yo me cuando